A semejante locura que tenía la gente, ¿no? Muy probablemente sea lo más seguro esto de jugarlo a puertas cerradas. Pero desde el punto de vista del jugador es horrible jugar con un estadio vacío. Sí, yo creo que le va a sacar todo ese partido tan especial que lo hace, ¿no? Porque la gente lo hace especial. Creo yo que va a ser un enseñado sin público, la verdad que va a ser de... No va a estar bueno, pero bueno, para ver si toca jugarlo de esa manera, va a tener que ganarlo, ¿no? ¿Qué analizás del presente del equipo, de estos últimos partidos que ha tenido tanto Superliga como con Argentina? No, yo te hablo del último partido de Centro Unión. La verdad que nos fuimos mal y la verdad que nos fuimos enojados con nosotros mismos porque la verdad que, como recién decía tu compañero, la verdad que no hicimos un buen partido. Fue una tarde para el olvido, ¿no? Se te dio un poco fastidio, es obvio, pero el resultado, ¿no? Dentro de la cancha, un equipo que le costó inclusive, lo dijo Bauta, generar juego también. Sí, como te digo, fue... En toda la línea tuvimos flojo. La verdad que, como te digo, fue esa tarde que te levantás, levanta mal, que preferí dar vuelta a la página y arrancar de vuelta, ¿no? Después de aquel arranque tan bueno que habían sido matemáticamente perfectos, tres victorias por la Superliga, uno por Copa Argentina, vinieron seis partidos que no pudieron ganar. ¿Qué pasó que cambió el tema del resultado de la mesa? No, bueno, creo yo que bajamos un poco y también los rivales también juegan, ¿no? Y nosotros, la que nos lo venían llegando poco, estuvimos lesionados, el equipo fue cambiando un poco. Pero yo creo que me quedo más con el último partido, los demás partidos fueron todos parejos. Nosotros vos, a vos le puede gustar o no gustar, pero los demás partidos fueron parejos. ¿Desde lo individual, qué balance podés hacer de este semestre, en el que jugaste todos los partidos, agarraste más continuidad? No, yo me siento bien. Creo yo que tenemos que volver nosotros a ganar y todo se va a acomodar de vuelta, ¿no? Vamos ahora sí al partido de Oca, Néstor. ¿Qué partido debe hacer central en la bombonera? Y teniendo en cuenta que alguna vez estuviste cerca de Oca, ¿pensás que puede llegar a ser un partido especial para vos, al menos de licha de Oca para con vos? No, no, no. No pasa nada, conmigo no pasa nada. Me van a poner un poco, más que eso no va a pasar. Pero después, respecto a cómo vamos a jugar nosotros, tenemos que hacer un partido inteligente, saber que ellos en cancha de Oca los primeros minutos van a ir a atacar, tienen gente rápida, tenemos que tratar de nosotros volver de vuelta a ser un equipo sólido en lo defensivo. Pero no recalgo sobre los defensores cuando yo digo que tenemos que de vuelta ser sólido. Ser sólido en el equipo y tratar de hacerlo de vuelta fuerte y de ahí arrancar de vuelta. Creo que a eso nos va a llevar de vuelta a la primera fecha, ¿no? Bueno, teniendo en cuenta que se juega el sábado y el partido siguiente oficial es el clásico. ¿Se puede jugar plenamente focalizado en Oca? ¿Está tú tan cerca el partido clásico? Sí, yo creo que sí. Nosotros tenemos que... Estamos preparados, toda la vida nos preparamos para esto, para nosotros tratar de ir partido a partido. Somos profesionales y tenemos que tratar de pensar en Oca, que va a ser un partido durísimo, que va a estar lindo, un gustoso jugador también quiere jugar en gancho a Oca, cuando nuestro dicta crece de partero quiere jugar, ¿no? Entonces, ojalá que nos puede ir bien y encarar esa semana de la mejor manera ante mí, ¿no? Es clásico. Néstor, ¿cómo lo ves a Jeremia Ledesma, que en el último partido de Oca de cara al partido de Anteboca? No, no. El último partido tuvimos todos errores. Pero por ahí, sobre todo, porque es arquero, porque es arquero, pero después todos cometemos errores. Fue, como yo recién decía, una tarde para el olvido, ¿no? Es cierto, como marcás, que cuando el equipo estuvo ordenado le han llegado poco, a excepción del último partido, que es especial en el que hace sin capié. Pero da la sensación de que se trata también que era poco, llega poco. ¿Vos cómo lo ves a ese aspecto, al ofensivo del equipo? No. Por ahí no sé qué equipo te llega como descibo. ¿Qué equipo te llega 10 veces por partido? No, no, no 10 veces, pero por ejemplo el partido que ha llegado uno o dos veces, en la que ha llegado poco. En alguno fue efectivo. No, yo te digo, porque el partido de la Unión no llegamos. Y es más, en primer tiempo Chaco Herrera tuvo una de cabeza. Y está la de Rubén en el segundo tiempo. En el segundo tiempo. Sí, dos cuadras. Después, mirá, el partido argentino tiene tanta llegada, ¿eh? Pero por comparación, digamos, ¿se conforman con llegar tan poco entonces? No, nosotros ojalá que podamos llegar un partido 15 veces por partido. Pero bueno, el rival también juega y se hace muy trabado el partido.